Partieron, de oro el escudo en la delantera, segundo Caldrobo, tercero Tatapin, cuarto New Black, quinto el Avatar, sexto Gordito Lindo, séptimo abierto, es clasificado. La curva de los 900, Caldrobo en la delantera, segundo, de oro el escudo, tercero Tatapin, cuarto el Avatar, quinto Gordito Lindo, sexto New Black, séptimo, es clasificado, octavo Mr. Wild, noveno Rebel, décima Lucy Divina, penúltimo todos en el partido, la última Campañula. Están entrando a tierra derecha, Caldrobo por el centro de la delantera, segundo de oro el escudo, tercero Tatapin, cuarto New Black, quinto el Avatar, sexto Gordito Lindo, séptimo Mr. Wild. Van a enfrentar los 400, Caldrobo sigue en la delantera, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja sobre de oro el escudo, tercero Tatapin, cuarto Gordito Lindo, quinto New Black, la sexta ubicación el Avatar, octavo Mr. Wild por los palos, 200 metros finales. Y Caldrobo mantiene el primer lugar con dos cuerpos, segundo de oro el escudo, tercero New Black, cuarto Tatapin, quinto Gordito Lindo, mantiene la delantera Caldrobo, un cuerpo, segundo de oro el cueste, trata de acortar distancia, mantiene la delantera Caldrobo y gana Caldrobo. Segundo de oro el escudo, tercero New Black, cuarto Tatapin, quinto Gordito Lindo, sexto el Avatar, séptimo todos en el partido, después viene Mr. Wild, Lucy Divina. Campañula es clasificado en la última ubicación rebel. Gordito Lindo, séptimo Mr. Wild, van a enfrentar los 400, Caldrobo sigue en la delantera, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja sobre de oro el escudo, tercero Tatapin, cuarto Gordito Lindo, quinto New Black, la sexta ubicación el Avatar, octavo Mr. Wild por los palos, 200 metros finales y Caldrobo mantiene el primer lugar con dos cuerpos, segundo de oro el escudo, tercero New Black, cuarto Tatapin, quinto Gordito Lindo, mantiene la delantera Caldrobo, un cuerpo, segundo de oro el cueste, trata de acortar distancia, mantiene la delantera Caldrobo y gana Caldrobo, segundo de oro el escudo, tercero New Black, cuarto Tatapin, quinto Gordito Lindo, sexto el Avatar, séptimo todos en el partido.